Buenos días, estamos aquí para presentar a Diego Sousa como nuevo jugador de la Unión Deportiva Almería. La verdad es que quiero destacar que hemos tenido mucha suerte de poder firmar a Diego Sousa porque para mí es un jugador de un nivel top, un jugador delantero que ha participado con la selección portuguesa, que ha sido máximo goleador de la liga en Portugal. Al final hemos tenido esa suerte de que las condiciones se den y hemos podido firmarlo para nuestro equipo. Es un jugador que hace dos años, podemos destacar, que firmó un traspaso por 15 millones de euros a la liga china. Queremos desearle la máxima suerte, esperamos muchísimo de él. A partir de ahora tiene grandes responsabilidades y sabemos que podrá afrontarlas. Mucha suerte. Espero que sea para el desafío. Sí. Primero, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí en Almería, en este grande proyecto que fui presentado. Y agradezco al director aquí y agradezco a todos la dirección que me quisieron aquí, que hicieron esfuerzo para yo estar aquí. Y también decir que no estoy parado, estoy bien. Creo que más una semana estoy apto para el míster, cuando precisar, contar conmigo. Es una división muy competitiva, muy diferente de los campeonatos donde participé, inclusive la segunda liga de Portugal, donde llegué. Aquí hay más calidad, más fútbol y ya en Portugal la segunda liga es muy fútbol directo. Creo que también soy un jugador que tiene esta calidad, tiene este perfil para jugar aquí y, por lo que he notado durante la semana, voy a adaptarme lo más rápido posible a este fútbol. Creo que soy más uno para ayudar al grupo. Yo vine con este objetivo. Tenemos un plantel fuerte, tenemos un plantel muy unido, muy joven, pero todos con calidad. Espero ayudar en la forma de experiencia, mi pasado que tuve como futbolista y poder ayudar a todos de la mejor forma posible. Sí, creo que sí. Como dije, estoy aquí para ayudar. Es una experiencia nueva para mí, la segunda liga española. Pero creo que como todos los otros lugares que yo pasé, voy a adaptarme rápido y espero estar en el campo lo más rápido posible para poder ayudar a Omería. Nunca dejé de trabajar, nunca dejé de entrenar aparte. Lógico que es sea diferente de estar en grupo, estar en un club, pero llegué aquí muy físicamente, como el doctor puede comprobar, todos los departamentos médicos. Por eso creo que mi fase de adaptación, tanto físicamente como en el campo, va a ser la más breve posible. Mi primera decisión por aceptar a Omería fue poder estar jugando a Europa. Yo ya tenía una propuesta del club de Omería antes, no tuve la oportunidad de venir para acá. Y cuando surgió esta segunda propuesta, yo acepté logo de inmediato. Para mí, esta vontade de crecer en el fútbol español espanol, es la misma voluntad que yo tenía cuando llegué a Portugal, cuando miudo, con 19 años, llegué a segunda liga de Portugal y tenía los mismos sueños que yo tengo hoy. De llegar, llegué a segunda liga y crecer, y crecer. No me siento viejo para jugar, me siento nuevo, estoy con salud, estoy fuerte y mi ambición aquí es siempre crecer, siempre llegar al máximo. No. 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 Gracias.